1, 2, 3, 4 Hay días que yo siento que me vas a besar Y es cuando tú pecas más y más y más Hay días que yo creo que tú estás pecando Y es cuando tú entonces me quieres más y más Siempre me pasa a mí, siempre me pasa a mí Siempre me pasa a mí, me equivocándome con ella Siempre me pasa a mí, siempre me pasa a mí Siempre me pasa a mí, me equivocándome con ella África Le traigo flores, le canto amores Le traigo cumbia y se queja de mi La debo sola, le grito y llora Y es cuando ella entonces me quiere mas y mas Siempre me pasa a mi, siempre me pasa a mi Siempre me pasa a mi, equivocándome con ella Siempre me pasa a mi, siempre me pasa a mi Siempre me pasa a mi, equivocándome con ella Hay días que yo siento que me vas a besar Y es cuando tu pecas mas y mas y mas Hay días que yo creo que tu estas pecando Y es cuando tu entonces me quieres mas y mas Siempre me pasa a mi, siempre me pasa a mi Siempre me pasa a mi, equivocándome con ella Siempre me pasa a mi, siempre me pasa a mi Siempre me pasa a mi, equivocándome con ella Siempre me pasa a mi, equivocándome con ella Siempre me pasa a mi, equivocándome con ella Le traigo flores, le canto amores Le traigo cumbias y se queja de mi La debo sola, le grito y llora Y es cuando ella entonces me quieres mas y mas Siempre me pasa a mi, siempre me pasa a mi Siempre me pasa a mi, equivocándome con ella Siempre me pasa a mi, siempre me pasa a mi Siempre me pasa a mi, equivocándome con ella Equivocándome con ella Equivocándome con ella Me equivocándome con ella